Un video que se ha hecho viral a través de las redes sociales, difundido por las diferentes plataformas digitales, es el de una canina que se graduó en un colegio de Armenia. Recibió su diploma con toque y mirrete como los jóvenes que se estaban graduando en su momento. Mona Marulanda Arango, como es llamada, recibe ese título de la Institución Educativa Ciudadela del Sur, quien durante cuatro años acompaña a los estudiantes de la promoción 2023. Asimismo, impulsaron diferentes campañas al cuidado y el respeto por los animales. El plantel educativo ubicado en la ciudad de Armenia rindió este homenaje, ya que por medio de las vivencias que los estudiantes tenían con ella, cuentan actualmente con una comunidad sensible y protectora con la cultura y el bienestar animal, informó Vanessa Miranda para CTE Barranquilla en todas partes.